Anoche en un sueño A los besos tuyos no le pongo precio A quien, a quien, a quien no le gusta eso Que es mejor que pan, mantequilla o queso A quien, a quien, a quien no le gusta eso Anoche en un sueño tu me diste un beso A quien, a quien, a quien no le gusta eso A quien, a quien, a quien no le gusta eso Sabe como es, a quien no le gusta eso A quien, a quien, a quien no le gusta eso A quien, a quien, a quien no le gusta eso Música Aquella tarde tu te marchaste Y dejaste mi vida sufriendo Dime porque de mi te alejaste Si en verdad yo te estaba queriendo Ay que bonita estaba tu casa Ay que bonito tu caserío Pero como tu ya nos dejaste Allá se esta muriendo de hastío Si tu no vuelves al caserío Con tus recuerdos de allí me iré Retornare solo al acerrío Y al acerrío no volveré Retornare solo al acerrío Y al acerrío no volveré Música Como la gente del caserío Con sentimiento quedo aquel día De ti te acuerdan De ti te acuerdan con gran cariño Y hasta comparten la pena mía Ay que bonita estaba tu casa Ay que bonito tu caserío Pero como tu ya nos dejaste Allá se esta muriendo de hastío Si tu no vuelves al caserío Con tus recuerdos de allí me iré Si tu no vuelves al acerrío Si tu no vuelves al caserío Con tus recuerdos de allí me iré Retornare solo al acerrío Y al acerrío no volveré Retornare solo al acerrío Y al acerrío no volveré Música Sabe como es Música Juega Larry Música Juega Larry Música 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 Juega Larry Música Sabes que te quiero mi vida, sabes que te adoro Que cuando te miro y caminas me emociono y lloro Sabes que te quiero mi vida, sabes que te adoro Que cuando te miro y caminas me emociono y lloro Sabes cuanto te quiero y me dejas te llorando Me dejas sufriendo pena, penita, pena y desesperando Sabes cuanto te quiero y me dejas te llorando Me dejas sufriendo pena, penita, pena y desesperando Oye Maychar, Altamiranda Ay, dime que si Oye mamita Nietzsche yo te adoro Ay, dime que si Mira que tu boquita es un tesoro Ay, dime que si Por ese lindo amor que pues te lloro Ay, dime que si Ajá Sabes que te quiero mi vida, sabes que te adoro Que cuando te miro y caminas me emociono y lloro Sabes que te quiero mi vida, sabes que te adoro Que cuando te miro y caminas me emociono y lloro Y sabes cuanto te quiero y me dejas te llorando Me dejas sufriendo pena, penita, pena y desesperando Y sabes cuanto te quiero y me dejas te llorando Me dejas sufriendo pena, penita, pena y desesperando Oye la típica R7 del cobaye Ay, dime que si Oye mamita Nietzsche yo te adoro Ay, dime que si Mira que tu boquita es un tesoro Ay, dime que si Por ese lindo amor que pues te lloro Ay, dime que si Ajá Juega Larry A la gente Ay, dime que si Son tantos deseos que tengo Tenerte cerca y Tenerte cerca y hablarte Así hasta comunicarte los sufrimientos que tiene Este humilde corazón que por ti vive suplicante Si no le das protección seguro se muere al instante Sacándolo de mi pecho Sacándolo de mi pecho, te lo muestro entre mis manos Así podrás apreciarlo y echo pedazos besarlo Pobrecito corazón Pobrecito corazón Pobrecito corazón Me duele lo que te pasa Pobrecito corazón Me duele lo que te pasa Si esa prueba no le basta Olvida la corazón Si esa prueba no le basta Olvida la corazón Oye tu porro Roberto Tejada Hoy mi pobre vida vive Martirizada y pensante Buscando por muchos medios La forma de conquistarte Hoy mi pobre vida vive Martirizada y pensante Buscando por muchos medios La forma de conquistarte Sin embargo la esperanza No me abandona y seguimos Si es posible me abro el pecho A cambio de tu cariño Sin embargo la esperanza No me abandona y seguimos Si es posible me abro el pecho A cambio de tu cariño Ahora que mi corazón Sangrando brinca en mis manos Acércate un poco y piensa Como es que vas a curarlo Ahora que mi corazón Sangrando brinca en mis manos Acércate un poco y piensa Como es que vas a curarlo Pobrecito corazón Me duele lo que te pasa Pobrecito corazón Me duele lo que te pasa Si esa prueba no le basta Olvida la corazón Si esa prueba no le basta Olvida la corazón ¡Venga! ¡Vaya María Antonieta! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Epa! ¡Epa! Cada vez que te tengo en mis brazos Que miro tus ojos o escucho tu voz Y que pierdo mi vida en pedazos En pago de todo lo que hago por ti Me pregunto por qué no te miro Con tanta amargura, con tanto dolor Si a tu lado no tengo motivo ¿Por qué no me arranco del pecho este amor? ¿Por qué si mentiste una vez y mentiste otra vez Y vuelves a mentir? ¿Por qué yo te vuelvo a abrazar? Y te vuelvo a besar Aunque me hagas sufrir Yo sé que es tu amor una herida Es la cruz de mi vida y mi perdición ¿Por qué me atormento por ti? Y mi vida por ti es peor cada vez Y por qué con el alma en pedazos Me entrego a tus brazos Total, ¿para qué? Mentiría si digo que te he olvidado Sufriría al saber que te has marchado Moriría si me cuentan mis amigos Yo creo que tienes otro amor Una nueva ilusión No comprendo lo que nos ha separado Tú juraste que nunca me olvidaría Ahora me dices adiós y me has dejado Tan solo mi amor Tan solo Yo no quiero ser Uno más de tus amigos Esa persona que quieres Te deseo ser Una parte de tu vida Desearía ser Ser tu sangre Ser tu cuerpo Para estar Para estar siempre contigo Y poder Ser una parte de tu vida Me mintió Juana Me mintió Lola Me mintió María Y Esperanza Corazón Mentiría Si yo dejara de adorarte Yo mentiría Si te he olvidado Yo mentiría Si te has marchado Corazón Música Desearía Ser una parte de tu vida Yo desearía Ser una parte de tu vida Una parte de tu vida Mi amor Mentiría Si yo dejara de adorarte Me mintió Juana Me mintió Lola Me mintió María Y Esperanza Corazón Javi Javisencio 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 Yo tenía un cariñito bueno, que lo quise locamente Yo tenía un cariñito bueno, que lo quise locamente Pero me ha dejado sufriendo, desde que se fue para el oriente Pero me ha dejado sufriendo, desde que se fue para el oriente Ella tendrá que regresar, porque le falta mi cariño Ella tendrá que regresar, porque le falta mi cariño Entonces voy a descansar, cuando me digan que ya vino Entonces voy a descansar, cuando me digan que ya vino Ella volverá, para estar a mi lado Y esto se dirá, yo nunca te he olvidado Ella volverá, para estar a mi lado Y esto se dirá, yo nunca te he olvidado Para ti bebita Entonces seremos felices, cuando yo la tenga a mi lado Entonces seremos felices, cuando yo la tenga a mi lado Porque hay un dicho que lo dice, que amor es bueno lo cercano Porque hay un dicho que lo dice, que amor es bueno lo cercano Ella volverá, para estar a mi lado Y esto se dirá, yo nunca te he olvidado Ella volverá, para estar a mi lado Y esto se dirá, yo nunca te he olvidado Juega ¡Eso va! Negrita si tú quieres, yo te llevo el caminito Cerquita a la montaña, donde pasa el arroyito Negrita si tú quieres, yo te llevo el caminito Cerquita a la montaña, donde pasa el arroyito Allí verás las flores que he cultivo con cariño Yo sé que por su aroma tú me darás amorcito Allí verás las flores que he cultivo con cariño Yo sé que por su aroma tú me darás amorcito Si tú me sigues seré feliz, toda la vida pensando en ti Si tú me sigues seré feliz, el caminito verás reír El caminito, con tu amorcito El caminito, mi cariñito El caminito, no estás solito El caminito, corazoncito Negrita si tú quieres, yo te llevo el caminito Cerquita a la montaña, donde pasa el arroyito Negrita si tú quieres, yo te llevo el caminito Cerquita a la montaña, donde pasa el arroyito Allí verás las flores que he cultivo con cariño Yo sé que por su aroma tú me darás amorcito Allí verás las flores que he cultivo con cariño Yo sé que por su aroma tú me darás amorcito Si tú me sigues seré feliz, toda la vida pensando en ti Si tú me sigues seré feliz, el caminito verás reír El caminito, con tu amorcito El caminito, mi cariñito El caminito, no estás solito El caminito, corazoncito El caminito, corazoncito Han pasado aquellos tiempos tan hermosos De la bella primavera de los viejos De esos viejos trovadores tan famosos Que alegraron las barranas de mi pueblo Y ahora son estampas del recuerdo Que hacen a mi pueblo más glorioso Y ahora son estampas del recuerdo Y ahora son estampas del recuerdo Cada rato, cada rato Que a nosotros nos aleja la tristeza Porque el corazón de un vallenato Es alegre por naturaleza Porque el corazón de un vallenato Es alegre por naturaleza En la historia vallenata se han escrito Muchas notas y relatos musicales Recordando aquellos años tan bonitos Que dejaron un recuerdo inolvidable Como las leyendas memorables Del tiempo miliano y moralito Como las leyendas memorables Del tiempo miliano y moralito Acuérdate Yadira Que el fallo de su mar Sabe como es Yadira 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 Que el passion Que el sue us Yadira Yadira Cuando tú estabas paseando por el viejo muelle de Buenaventura Mis ojos iban mirando lleno de esperanza tu bella figura Y cuando más te miraba, oh linda porteña de Buenaventura El barco de allí zarpaba y se alejaba tu bella figura El barco de allí zarpaba y se alejaba tu bella figura Oh viejo muelle de Buenaventura, tú me dejaste lleno de amargura Oh viejo muelle de Buenaventura, tú me dejaste lleno de amargura A esa porteña de triste mirar, dile que nunca la podré olvidar A esa porteña de triste mirar, dile que nunca la podré olvidar Oye Nietzsche, la típica RA7 Y si las olas del mar me han de llevar a Buenaventura En su muelle quiero hallar, a esa porteña de Buenaventura Pero si una decepción, allí me espera en Buenaventura Nunca le daría mi amor, a otra porteña de bella figura Nunca le daría mi amor, a otra porteña de bella figura Oh viejo muelle de Buenaventura, tú me dejaste lleno de amargura Oh viejo muelle de Buenaventura, tú me dejaste lleno de amargura A esa porteña de triste mirar, dile que nunca la podré olvidar A esa porteña de triste mirar, dile que nunca la podré olvidar ¡Esto va! Y ahora, la típica RA7 ¡Juego! Corazón, 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 corazón ¿Cómo haces tú para resistir? Tantos golpes que te da la vida Ay, corazón, corazón, corazón Corazón, corazón, corazón Me dio un hilo de la muerte Me dio un hilo de la muerte, una agonía sensitiva Pero ahora te veo más fuerte Dicen que tú te alimentas con el jugo de esperanza Que da el néctar de la vida y el impeto de la suerte Dicen que tú te alimentas con el jugo de esperanza Que da el néctar de la vida y el impeto de la suerte Yo te felicito Corazón, corazón Nunca te doblegues Corazón, corazón Debes ser muy fuerte Corazón, corazón Y jamás te vencen Corazón, corazón ¡Juega, Karol! Corazón, corazón, corazón Corazón, corazón ¿Cómo haces tú para resistir? Tantos golpes que te da la vida Corazón, 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 corazón Corazón, corazón, corazón Te dio un hilo de la muerte, una agonía sensitiva Pero ahora te veo más fuerte Dicen que tú te alimentas con el jugo de esperanza Que da el néctar de la vida y el impeto de la suerte Dicen que tú te alimentas con el jugo de esperanza Que da el néctar de la vida y el impeto de la suerte Yo te felicito Corazón, corazón Nunca te doblegues Corazón, corazón Debes ser muy fuerte Corazón, corazón Y jamás te vencen Corazón, corazón Diciembre ¡Juega, Buena Peña! ¡Juega! Bonito es amanecer En la rueda del pandango Con una linda mujer Tomando trago y bailando Bonito es amanecer En la rueda del pandango Con una linda mujer Tomando trago y bailando Bonito es amanecer Tomando en la corraleja Y ver el trago correr Cuando se apagan las velas Bonito es amanecer Tomando en la corraleja Y ver el trago correr Cuando se apagan las velas ¡Baila, baila! Cuando el sol nos da la espalda Nos vamos Pa' una cantina Allí se reúne la banda Y toca lo que le pidan Cuando el sol nos da la espalda Cuando el sol nos da la espalda Cuando el sol nos da la espalda Nos vamos a una cantina Allí se reúne la banda Y toca lo que le pidan Bonito es amanecer Tomando en la corraleja Y ver el trago correr Y ver el trago correr Cuando se apagan las velas Bonito es amanecer Tomando en la corraleja Y ver el trago correr Cuando se apagan las velas Oye, el conjunto R.A.7 Para ti, bebita Oye, Quique, tu corro Es amor Es amor No sabes como me duele por ti mi amor Ni sabes como te quiero Vivita mía No sabes como me duele por ti mi amor Ni sabes como te quiero Vivita mía Yo solo sé lo que siente mi corazón Que ya de tanto quererte tengo agonía Yo solo sé lo que siente mi corazón Que ya de tanto quererte tengo agonía Agonía, Lucía No sabes como me pongo cuando te beso Ni sabes que es lo que tengo dentro de mi alma Después lo sabrás mi vida en aquel momento Cuando tú estés en mis brazos bien entregada Después lo sabrás mi vida en aquel momento Cuando tú estés en mis brazos bien entregada Te juro yo que no es así Que tu amigo será feliz Por eso yo te probaré Que contigo bueno seré Te juro yo que no es así Que conmigo serás feliz Por eso yo te probaré Que contigo bueno seré Que contigo bueno seré Que contigo bueno seré ¡Vamos!!! Gracias por ver el video.